Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un receptor para mandos de Xbox 360 para poder conectaros a vuestro PC. Hasta 4 mandos se pueden conectar. Os voy a enseñar la instalación en Windows 10. O sea que, go, 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 go. Primero de todo decir que no es el adaptador oficial de Microsoft. Es el adaptador copia, pirata, decirlo como queráis. Lo he comprado en AliExpress. Me ha costado alrededor de 8,5 euros y más o menos es lo que vale. Lo podéis encontrar más barato si le hacéis un vistazo durante unos días. Te viene lo que viene siendo el adaptador dentro del paquete y un CD. Un CD que no vamos ni a utilizar. Es que ni lo pongáis. No os lo aconsejo. O sea que, bueno, caca. Así que nada. Ahora lo vamos a conectar. Lo vamos a instalar directamente con Windows 10. Esto permite conectar 4 mandos simultáneamente. Y, bueno, vamos a comprobarlo. Así que venga, que nos vamos. Pues ya estamos aquí delante de mi PC. No os podré capturar la pantalla ya que no tengo ningún software para ello. Y el capturador de pantalla que viene por defecto en Windows 10, pues me dice que mi tarjeta gráfica es una puta mierda. Así que, bueno, haremos a la vieja osa. Aquí tenemos nuestro receptor. Es muy importante que lo pongáis en MIMO en un USB 2.0. Si no, no os va a funcionar. Es el único requisito que pide. Que el USB sea 2.0. Bueno, antes de empezar, lo que iremos será, en inicio, iremos a ajustes o configuración. Y luego iremos a dispositivos. Y dispositivos conectados. Para que vosotros veáis los dispositivos conectados que hay y qué sucede cuando conectamos este. Entonces lo vamos a poner. Automáticamente sale un dispositivo desconocido que deberemos de instalar. Para que Windows lo reconozca, instalaremos los drivers de un receptor de Xbox 360. Mi Windows está en inglés porque me descargué una copia del repositorio de Microsoft que me dio acceso a mi universidad y solamente estaba en ese idioma. Así que, bueno, pero la equivalencia al castellano es muy sencilla. Y si no lo sabéis, es exactamente el mismo botón que yo estoy dando. Y lo que haremos será bajar abajo y darle a administrador de dispositivos. Aquí nos aparecerá una nueva pantalla y nos marcará bien el dispositivo desconocido. Entonces le daremos al botón derecho y actualizar el driver. Entonces una vez aquí nos preguntará dos cosas. Si queremos buscar automáticamente el driver, que no porque no lo va a encontrar Windows, no lo va a reconocer. Entonces le daremos a la segunda opción que es buscar por nuestro PC a ver si lo encuentra. No lo tenemos y no hemos puesto el CD, no os aconsejo que lo pongáis. Pero nos permite aquí esta opción es que el propio Windows nos da una lista de drivers conocidos a ver si lo encontramos. Entonces tenemos que darle aquí a esta opción. En Windows 10, donde tendremos que ir Xbox 360 periféricos. Entonces le damos aquí, le damos a Next. Le daremos al último, el que pone Xbox 360 Wireless Receiver for Windows. Y Next. Aquí nos advertirá de que Windows no reconoce este dispositivo como un dispositivo oficial. Y que si estamos seguros de aplicar este driver, le daremos que sí. Y automáticamente ya se ha finalizado. Y si vamos a la pantalla anterior, vemos que aquí ya nos aparece el receptor. Así que ahora tenemos que empezar a conectar los mandos a ver si funciona. Para conectar los mandos, primero conectaremos... Voy a ver cuál es el que tiene las pilas. Tengo que poner pilas a todos. Y bueno, pues para conectarlos, pues exacto. Dando al botón para conectar el mando de Xbox y a este a la vez. Y en cuanto le damos, ya nos conecta y ya nos coge como mando 1 y aquí nos aparece nuestro mando. Entonces si ahora le damos a dispositivos e impresoras, aquí nos aparecerá ya nuestro mando. Si le damos al botón derecho y a ajustes, nos aparecerá esta ventanita. Y si le damos a propiedades, aquí tenemos el calibrador del mando. Entonces aquí podemos ver que los joystick están muy bien, que reconoce todos los botones. Así que, perfecto. Vamos a conectar los otros a ver si no los reconoce. Apretaremos el botón para que pueda conectar. Y a este. Automáticamente ya nos reconoce el mando 2. Y aquí vemos que nos aparece, aquí se está poniendo y ya tenemos dos mandos. Y probaremos lo mismo con el tercero. Vale, pues estas son las grandezas de Wallapop. Cogí este mando por 3 euros o 4 euros. Estaba bastante hecho polvo, pero no lo había probado. Yo confiaba de que funcionase. Pero veo que no funciona. Así que bueno, ya tenemos un nuevo video para el futuro. Arreglar este mando. Pero bueno, igualmente ya os he dicho que podéis conectar hasta 4 perfectamente. Y yo he estado, lo he probado, he jugado y va muy bien el receptor. Así que por 8 euros y medio la verdad es que tenéis un mando como el de Xbox 360 para el PC. Que para mí me parece un mando espectacular. La verdad es que es muy agradable al tacto. Para mí es uno de los mejores mandos que se han hecho. Y nada más. Hasta aquí el video de hoy. Bastante sencillito. Pero bueno, así también ayudo a mis colegas que han comprado estos. Y luego se lían y no saben por dónde tirar con la instalación. Así que ya sabéis. Miráis este video tantas veces que queráis. Y así ya lo hacéis bien. Y nada más. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!